Para Juan David y Antonella Pérez, consejo de la comadre Beatriz Oye, lo que ahora quiero contarle me está sucediendo cada día que pasa Porque se me ve que tiene mi amaña Porque ahora he cogido un vicio todas las mañanas Me paro en la esquina esperando que pase mi loco linda Y tiene una chispa que me da emoción Si vas caminando, sube suspensión Sabe que me tiene bien empalinao Y es que esa belleza me tiene sollao Y ella es el boom, ella es el boom, ella es el boom, boom, boom El boom del momento es ella El boom del momento es ella El boom del momento es ella Y el boom del momento es ella Y el boom, 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 boom Y el boom del momento es Álvaro Álvaro, es el triple A en San Juan Tierra de Juan de los Royce Y se lo gozan, Enzo Nibonati, Gasparito Lugo, tío y sobrino Y lo disfrutan Pedro Culey, Cari Lechuga y Heider Hernández A los juanquistas y los partidistas A mi compadre Andrés Miguel Pérez A M, el bebé de los Dijito Arredondo Cuando pasa se forma el desorden Porque es agresiva, arrasa con todo Porque tiene algo, como queda bobo Picardía debe ser su nombre, porque no lo niego Me muerto los labios cada vez que la veo caminando Tiene, tiene, tiene Yo no sé qué tiene Que en mí no son locuras Con lo que ella tiene Yo me quito el nombre Si todo eso de ella Pronto será mío Y va a haber estrellas Y ella es el boom Ella es el boom Ella es el boom El boom del momento es ella Y 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 mis hermanos son Rafaelito y Cristian Rodríguez Son el Majadito Aguilar Pájaro Ella es el boom, ella es el boom Y ella es el boom, 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 boom Y el boom del momento es ella, ella Y el boom del momento es ella Y el boom del momento es ella Y el boom del momento es ella Y ella es el boom, ella es el boom, ella es el boom, boom